familia bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal estoy de paseo por el costa del este bueno aquí estamos encontrando estamos mostrando el trazonamiento primero que todo y allá y ahora al final del vídeo vamos a ir a la fuente de agua ok mire que hay carros uno aprovecha comer comer helado tomar agua lo que sea cosas para divertirse espero que te guste este vídeo que estoy haciendo mire que hay carros aprovecha comer toma agua heladito lo que sea a la fuente vaya por la vida a tener hasta ir a la fuente de mojar el ente para verlos súper lindos elegantes bueno que aquí hay como la salida y entrada y entra por aquí todos y acá hay un estacionamiento de acá adelante el trazonamiento de café de así como yo estaba así como capacitado pues entonces solamente me caen carros para allá hasta allá por árboles de todo vamos a seguir mostrando vamos a terminar por acá espero que te aduce madre mía bueno seguimos mostrando mire que aquí hay flores de todo seguimos mostrándole asuntos de toda familia de una vez mire que aquí hay carros de todo cuidado que no caemos y mira aquí hay aquí hay una bicicleta wow vamos a hacer un grande y Gracias por ver el video. 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 ¡Guau, guau, guau, guau! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Tenemos aquí! ¡Imagínense eso! ¡Famira, todo esto es un bosque! ¡Todo esto es un bosque! ¡Guau! ¡Guau, mire hasta allá hay que caminar! ¡Yo no voy a caminar de todo eso! ¡Mire todo eso! ¡Aquí no se meta familia acá! ¡No se meta! ¡Solamente les recomiendo que allá disfruten! ¡Fuera, hace como esa persona queda por acá! ¡Mire que hay bicicleta! ¡Ay, que hay como una pieza de luz! ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Bueno familia! ¡Es Dios mío! ¡Todo está maravilloso hoy! ¡Y Dios mío! ¡Todo está maravilloso! ¡Mire que también hay piedra! hay piedras para hacer las manos miren que hay varias cosas Dios mío, miren que hay plantas y por allá está en los Estados Unidos yo creo que muchos me están preguntando en el posto, ¿cómo puedo llegar a ese lugar? bueno se cerca, métese a uno por aquí métese a uno por aquí, se cerca busca el mapa contra el este, tu busca entonces te sale y ya puedes venir disfrutar con la familia, si está aburrido en casa lo que sea familia y también acá donde estamos encontrándonos nosotros, grabándole el video es que aquí también hay basura, basura, lo más importante botar lo que usted está comiendo, botarlo en la basura, wow, wow, wow todo está maravilloso miren que, cuida por acá miren que ya tengo el desamalado ahora cuando te mire el video miren ahí hay hay como una escalera wow, miren por aquí hay cosas para bajar allá abajo wow aprovecho si aprovecho y bajo no va no va a trabajar pero si usted le da el máximo apoyo en este video en este video que me merezco bajo bajo se lo juro se lo juro familia wow todo está maravilloso y hermosísimo todo 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 miren el cipe miren que hay como mira ya a la valla está como cuando estoy cuando estoy yendo por allá bueno familia voy a dejar el video hasta aquí si te ha gustado ya sabe nos vemos en el siguiente video bye bye bye